hola granjeros como están bienvenidos a heyday pili tutoriales en esta ocasión vengo a contarles acerca de los paquetes de decoración sin diamantes que fueron activados por supercell esta mañana y que estarán activos para la compra por dinero real por tiempo limitado recuerda que estos paquetes son decoraciones anteriormente vistas por nosotros pero que como vienen sin diamantes son mucho más económicas ideal para aquellos granjeros que les gustan las decoraciones y que por motivos económicos u otros no pudieron conseguirlas en su momento o que desean tener más de una decoración de estas estas decoraciones que les mostraré fueron activadas por primera vez en pascua del año pasado la primera de estas ofertas será la valla de primavera una hermosa valla floral con abejitas que tendrá un costo de un dólar con 99 centavos o el equivalente en tu país al comprarlo recibirás cinco vallas para que puedas adornar tu granja nuestra segunda oferta son las luces de abeja un hermoso poste con luces que alumbran y se mueven la cual también tendrá un costo de un dólar con 99 centavos o el equivalente en tu país y para finalizar y como es costumbre con estos paquetes especiales la oferta número 3 es la combinación de las ofertas anteriores podrás conseguir las luces de abejas y la valla de primavera por un costo de 2 dólares con 99 centavos o el equivalente en tu país si aún tienes dudas de qué tamaño son estas decoraciones o si combinarán bien con tu granja puedes visitar la granja de gregg para que puedas conocerlas y deleitarte con ellas y finalmente decidir si vas a comprar alguna oferta o no por último no me queda más que recordarte que estas ofertas especiales duran muy poco tiempo en el sistema y para comprar estas ofertas tendrás desde hoy 22 de abril y hasta el lunes 25 de abril a las 8 de la mañana de la hora universal así que si decides comprar alguna y tienes el dinero para hacerlo no lo pienses mucho pues pueda que cuando vayas a comprarlo ya no esté activa en el sistema y te quedes nuevamente sin ellas si te gustó este vídeo y las decoraciones dale un me gusta y comparte con todos tus amigos si llegaste de casualidad no dudes suscribirte y activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeos yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor que tengas un buen día tarde o noche y que estés muy bien chao chao